¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de tu país! ¡No me va a dejar! ¡No me va a dejar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así, y pues nada Lo que les quería decir era eso Que este video voy a tratar de no hacerle cortes O si le hago cortes pues van a ser muy mínimos Y todo ese rollo Y también quería preguntarles Si a ustedes les interesaría Que ponga el case truck O sea, es que a mí no me gusta O sea, a mí entre menos cosas Tenga la pantalla, mejor Antes me acuerdo que me gustaba Poner rainbow en todos lados Y que aquí dale like Rainbow Y luego que las coordenadas Rainbow Y luego la armadura No manches, un montón de cosas Cosillas así Y pues ahora no Bueno, ese se marchó Como no puedo editar este video Así súper, súper intenso Vamos a hacer la canción Vamos a recrear el momento, ¿no? Ahí está Se cayó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Pongan filtro blanco y negro, por favor A ver Filtros Agregar Filtro de color Agregar Suavidad, contraste, luminosidad Gamma ¿Qué es esto? Esto No, esto No, esto Así Así Bueno, no me salió Bueno, ignoren eso Imaginen que es blanco y negro, ¿no? Ay, como cualquier retrasado eres Ni siquiera puedes poner un filtro blanco y negro en OBS Y perdónenme Es que necesito tomar clases Discúlpenme Discúlpenme mi retraso Pero bueno También quería decirles a eso Si les gustaría que les mostraré Que es troques O esas cosillas Porque pues A mí no me gusta O sea, igual Por si acaso tienen Lo que viene siendo Los clipos Segundo en la parte Inferior de De la parte O sea, espérate Arriba de la De la mure barra de experiencia Tienen la La barra de Hijo de su madre Cubecraft Vas muy bien No vas lagueado No, no Cubecraft Vas perfecto Vas estupendo Me encantas Sí, sí, sí Vas genial Vas que lo petas Compañero Mira, si siquiera cargas el mapa Está perfecto Y de hecho De eso quiero hablar El día de mañana De que Cubecraft Se está yendo a la mierda De que Cubecraft Se está yendo Por un hoyo Pero pues Hoy Como quería grabar Un video así rapidísimo Pues me metí aquí Y así O sea, literalmente Es el primer Casi me caigo Es el servidor que tengo Así primero en la lista Y pues es el que quise meterme A ver, vamos a esperar Este chaval Este chaval Que pues que Se salga de Oye, men Te puedes salir Voy a tener que ir a por él No te lo creo, eh No te creo Ah, no, ya viene Lo malo es que lo voy a tirar Y no me voy a quedar Con sus cosas Habrá una manera Que no lo tire Ya vio mi puente Ya vio mi puente Ahí está Hola ¿Cómo estás, Croc? Hasta luego Bueno, voy a ir para allá Aunque hice mal en esperarme Porque ahora Porque ahora No tengo cositas No tengo cosas Y el vato de atrás Me va a esperar Y ya se ve Ch, 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 ch Ch, 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 ch Quiero hacer un video Y quiero ganar una partida al menos O sea, ya llevo Cinco minutos Bueno, no, llevo cinco minutos Oye, he hecho un montón de partidas En cinco minutos, ¿no? Llevo como tres partidas Oye, está chido, eh Está cool Es que estoy tratando de ser veloz De ser rápido Aunque Pues eso no importa mucho, ¿verdad? Ya que Pues Pues nada También quiero decirles Que ya me dieron el rango En un Bueno, creo que ya la cagué, ¿verdad? Bueno Hagan como que mañana Como que no les dije nada Y mañana sorpréndanse Con el video que voy a subir ¿O qué? Creo que muchos ya van a sospechar Pero bueno Vamos a Vamos a calmarnos Ah, me encanta cuando me dan velocidad aquí Se los juro Cuando dan velocidad es La vida Como dice el El compa Lolillo La vida ¿A poco no? ¿A poco no lo dice así? Igualito, ¿verdad? Igualito Pero igualito Igualito A ver, a ver ¿Te haces para allá, compañero? ¿Te haces para allá? ¿Qué es esto? Espérate, que me viene Que me viene Que me viene Que me viene Su madre A ver Se muere, se muere, se muere El de atrás se muere El de atrás se muere No Quería que se muriera Con esta explosión Quería que A ver Te haces para allá Crack Máquina fiera Mastodonte Número uno Unicornio morado 28,000 Oye Oye, te mueves Te mueves muy raro A ver Hace para allá Ya me vieron velocidad Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad A final de cuentas Yo voy a tener que editar Este video, ¿verdad? Bueno, si vieron esta parte Es porque no edite nada Porque así es como estoy jugando Y aparte ¿Cómo pones muchas cosas? Eres muy manco Y todo el pedo Bueno, nadie me dice eso O a menos si me lo dicen Pues no les presto atención El hecho es de que Pues Vengo de Literalmente Hace Hace A ver, ¿cuánto tiempo lleva este video? 7 minutos Y otros 5 7 más 5 No tengo ni idea Porque soy youtuber No te creas 5, 6, 7, 12 minutos Hace 12 minutos Estaba manejando Un automóvil O sea ¿Sabes lo diferente que es Manejar un auto Y luego Ponerte a jugar Minecraft O sea, no vas a ser pro ¿Sabes? No vas a ser pro De ninguna manera Así que vamos a Tratar de hacerlo O sea Al menos estoy dando muchos clics Que eso es bueno Para hacer los puentes Y no caerme como subnormal Como siempre me pasa Que eso me sorprende Aunque realmente Últimamente He estado ensayando mucho Pero en otro servidor Para, pues, ser mejor ¿Sabes? No quiero caerme como subnormal En todos los puentes No sé si me entiendas ¿Verdad? Uy, 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 uy Ustedes no vieron nada ¿Ok? Ustedes no vieron nada Órale Tú te caes primero Y luego tú Quieres hacer un 1 vs 1 Contra cubo Quieres un 1 vs 1 Contra cubo Pues aquí lo tienes crack Aquí lo tienes crack Fierro matodonte Hijo de tu madre Hijo de tu madre A ver Vente, vente, vente Aquí te espero Aquí te espero Aquí te espero, hombre Vente Vente Tú también Dame con el arco Si quieres Madre mía No, que me viene otro Que me viene otro Que me viene otro Tranquilidad 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 Oh, easy bro Easy, easy JK La ABCD H H JK H Vale Hola Espérate 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 Esto No, esto aquí Y esto aquí No, esto no Esto va aquí Perfecto Ahora sí Tranquilidad ¿Cuántos faltan? Faltan 40.000 Ok Voy a derrotar a 40.000 Para ganar esta partida Ok Bueno Creo que Cada vez que digo ganar esta partida La cago, ¿verdad? Debo decir Voy a perder esta partida Sí, sí La voy a perder Y va a ser la peor partida Que he jugado en toda mi vida Toma Te di en el aire, bro Te di en el aire Easy, bro Easy H J H H Órale Bueno, aquellos que no entiendan Por qué digo H Es que Hay gente muy subnormal Que pone L Que Si no sabes el significado de L Significa Loser Que eso en inglés Significa Perdedor Pero pues yo lo hago En plan broma O sea, no le estoy diciendo Perdedores ni nada Eso simplemente le estoy O sea, lo estoy diciendo En plan broma Porque pues está chido, ¿sabes? Pero bueno Falta este Ah, no, todavía falta otro Después de este Que no sé cuál sea No sé dónde esté Ah, mira De ti estábamos hablando Crook Vamos a ir a por él, ¿no? Vamos a ir a por él Pero en plan Que somos nuevos Jugando a Minecraft ¡No, hombre! No, si me llegas a tirar Te iba Te iba Te iba a ser un altar Y te iba a ser una maldición, ¿eh? Pero no Lo bueno es que no me tiraste Si me tirabas Ibas a llorar Ibas a llorar muy fuerte Y bueno, chicos También si quieren El pack de sonidos Es el que subí en el video anterior Pero pues Por si en dado caso De que no seas suscriptor activo Y te Y te importe Descargártelo Pues simplemente Ve en la descripción Ahí lo trataré de poner Y pues nada, chicos No sé por qué estoy jugando tan bien Creo que Creo que Voy a manejar el auto Antes de empezar De empezar todos los videos Sí, sí Voy a manejar unos cinco minutos Aunque el día de hoy Me di una vuelta por todo Chihuahua Porque pues estuve buscando Un montón de personas Pero bueno Ese es punto y aparte Mira, el vato ya se fue El vato se fue a su cueva Así que vamos a ir para el medio Vamos a calmarlo Y vamos a tranquilizarnos Ok Vamos a poner esto para aquí Esto para aquí Y pues ya está Ay 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 Pate, pate, pate No Dime que no tienes asha Tiene asha Tiene asha Tiene asha Tiene asha El crack El crack A ver A ver A ver Men Te puedes Hacer para allá Por favor Te puedes hacer para allá Que no tengo vida O sea Te digo Te juro Te lo juro Que soy buena persona Y luego también se sube para acá A ver Pérate No, hazte para allá Hazte para allá ¿Cómo le hago? Oh Se murió Se murió Se murió No 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 Loca ¿Por qué me dice loca? What the fuck? ¿Loca? Bueno Y bueno chicos Esto ha sido Esto va a ser todo Por el video del día de hoy Creo que esta va a ser La mejor partida Que me va a salir En todo el día Así que mejor No voy a intentar Hacer otra partida Porque yo sé Que a lo mejor Me van a matar Muy easy peasy Voy a gastar Su tiempo Aunque yo sé Que a ustedes les gusta Ver mis videos Y si ya dejaste tu like Neta Te amo mucho Te quiero Y pues nada Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Deja tu like Deja tu comentario Y si eres nuevo Te invito a suscribirte Yo normalmente No tengo skin de Steve Yo tengo una skin Muy chidota Que es de Que es de un cubo Pero pues Ahorita no la tengo ¿Sabes? Así que nada chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Después de que se suba este video Como media hora O algo así Voy a hacer otro Un directo Así que Atentos al canal Un directo